Cuentos Inolvidables presenta El Patito Feo En un corral, cerca a un hermoso lago, había un nido lleno de huevos. Mamá Pata se sentaba suavemente sobre ellos para no romperlos, esperando con paciencia el nacimiento de sus patitos. De repente, un día sintió unos movimientos. ¡Crack, crack! Comenzaron a romperse los huevos. Mamá Pata estaba feliz. Sus patitos por fin estaban naciendo. Pero sucedió algo muy extraño. Un huevo no se movía. Esto preocupó mucho a Mamá Pata. Cuando ya todos estaban afuera, el huevo empezó a moverse. ¡Crack, crack! Se rompió el cascarón. Y de ella salió un enorme pato, más grande que sus hermanos, pero también muchísimo más feo y delgado que los otros. Mamá Pata no sabía por qué este patito era tan diferente a los otros, pero igual lo aceptó con mucho cariño, aunque los demás patos se burlaran de él. Patito feo, patito feo, patito feo, patito feo, patito feo, le decían. Pasaban los días y su apariencia empeoraba, tanto que sus hermanos se burlaban de él, por no ser bonito como ellos. Ve a jugar a otro sitio, le decían. El patito feo también quería jugar con los demás, por eso no se iba, y uno a uno se lanzaban picoteándole el cuello y empujándolo. Mamá Pata siempre tenía que salir a protegerlo de los demás. Basta ya, déjelo tranquilo, decía Mamá Pata. Pero de nada servía lo que Mamá Pata dijera. Siempre buscaban la manera de burlarse. El patito se sentía muy triste porque no era querido en el corral. Todos los días eran siempre. A la llegada del invierno, el patito sufrió hambre. Solo se alimentaba de las hojas que caían de los árboles. Cuando llegó el invierno, el patito tuvo que refugiarse entre los arbustos y los troncos para no congelarse de frío. Se sentía muy triste porque estaba solo y no tenía mucho que comer. Pasaron muchos días y llegó la primavera. El bosque se vistió de muchos colores y el patito salió de su refugio a buscar comida. Mientras estaba caminando, observó a lo lejos una laguna donde nadaban unas bellas aves que nunca había visto. Se acercó tímidamente para observarlas más de cerca. ¡Vaya! ¡Qué hermosas aves! ¡Qué elegancia tienen! Dijo. En eso, las aves se percataron de su presencia y la invitaron a nadar junto a ellas. ¡No, gracias! ¡Soy muy feo para nadar con ustedes! Dijo el patito. ¿Cómo? ¿Acaso no te has visto? ¡Eres uno de nosotros! Le dijeron las aves. No se... Si, eres un cisne igual que nosotros. ¡Soy muy feo para nadar! ¡Gracias!